hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de tour de sabores y turismo en este micro que vamos a llamar esta es tu cocina hoy vamos a hacer una receta una entraña gruesa con un revuelto de huevo arvejas y vegetales así que bueno una receta fácil que es como siempre trasladamos en esta es tu cocina que la puedan hacer en casa como siempre digo por este lado tengo sartén que voy a agregar un poquitito de aceite de oliva ahora lo que voy a hacer voy a agregar un poquitito de sal a la entraña de ambos lados y me voy a sartén acá para que se vaya cocinando en este caso se puede se puede empezar a ver obviamente cómo se va a empezar a encoger un poco lo que es de este corte de carne que lo que yo hice previamente sacarle un poco lo que es la fibra para que eso obviamente después se note en el plato cuando lo vayan a comer que no quede digamos que no quede sobre todas las cosas duros tensas así que bueno yo voy a tapar en este caso por este lado para luego cuando vaya a girar voy a incorporar los vegetales siempre que hacen este tipo de carnes lo ideal utilizar hacerlo en una cacerola en sartén a fuego directo no tanto al horno porque si lo hacen al horno en este caso lo que va a necesitar más cantidad de líquido que puede ser vino blanco o caldo y obviamente ahí muchas veces puede pasar de que nos salga dura la preparación así que bueno sellamos de un lado vamos a dar vuelta y vamos a empezar a agregar lo que son los vegetales por este lado como se pueden ver ya ya se selló voy a girar y me voy con los vegetales por este lado tengo pimiento rojo va a agregar ese sabor bien particular que tiene el pimiento que está buenísimo y va en combinación también con la cebolla morada no siempre que decimos cebolla morada pimiento obviamente son sabores de que van de la mano voy a empezar a colocar por fuera de la del corte de carne para que se vayan cocinando de forma paulatina y más que nada obviamente concentrar los sabores de que ese fondo de vegetales pueda también ayudarnos a incorporar la carne el sabor a la carne y sobre todas las cosas el sabor bien bien tradicional de esta receta así que bueno por acá tengo perejil perejil fresco lo que voy a hacer vamos a picar un poco de perejil obviamente vamos a aromatizar la carne con este sabor que queda muy bien el perejil vamos con perejil perejil fresco ahí vamos por este lado ya tengo la preparación prácticamente cinco minutitos siete minutos la idea es que comer este corte de carne más bien jugoso no tan seco para obviamente aprovechar también lo que son sus proteínas así que bueno vamos a dejar esto para acá mientras está cocinando la carne cinco minutitos como decía previamente antes yo voy calentando el sartén para hacer el revuelto de arvejas y huevos pero bueno vamos a ir a un corte va ahora van a poder ver la placa con los ingredientes de esta receta que es súper fácil y nos vemos en el próximo bloque bueno vamos a controlar cómo está la preparación se pueden ver ya el corte de carne ya obviamente esta entraña gruesa ya está en su punto ideal los vegetales también así que bueno vamos a tapar vamos a apagar un poco el fuego para generar que se concentren los sabores y luego servir ahora nos vamos a ir con el revuelto vamos a agregar un poquitito de aceite yo por este lado tengo dos huevos voy a agregar un poquitito de perejil también a de manera rústica y ahora me voy al sartén si dijimos revuelto huevos arvejas obviamente son los productos de legumbres son los productos de legumbres serio una empresa familiar creada en coronel domínguez que hace estos productos que son estupendos así que bueno ya tenemos por este lado huevo lo ideal es incorporar que se vayan mezclando las arvejas con el huevo para luego poder servirlo de manera por encima de la entraña así que bueno ahora vamos a pasar el emplatado pudieron ver que es una receta facilísima de hacer y sobre todas las cosas rápidas así que bueno me vengo por acá me voy a ir con la entraña primero miren lo que es este corte de carne jugoso ahora voy a colocar los vegetales por encima pimiento cebolla morada una combinación que no falla así que bueno y ahora me voy a ir con las arvejas y el huevo por encima vamos a mezclar así y no vamos a ir que se vean las arvejas el huevo y acá lo que quiero que puedan notar sobre todas las cosas las yemas del huevo que no se desprendió pero ahora sí la vamos a la vamos a presionar para que quede tentadora no y puedan porque no mojar el pan así un poquitito de pimienta y acabamos ahí se puede ver el huevo como como desprende en este plato fácil y sobre todas las cosas que ustedes lo puedan hacer en casa esta entraña gruesa con revuelto de vegetales huevos y arvejas espero que les haya gustado esta receta que la puedan hacer en casa y obviamente invito también a que sigan en en youtube y puedan ver todas las recetas dulces y saladas de esta es tu cocina nos vemos en otro programa más hasta la próxima